Y seguimos, seguimos con la información. Hace algunos días platicamos de un libro que publicó recientemente el muy informado periodista Mario Maldonado, Confesiones desde el exilio Peña Nieto, secretos escándalos del último gobierno del PRI. Mario, bienvenido. Mi querido Leonardo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. Hoy el placer es todo mío. ¿Cómo nace esta idea? Tú narras un encuentro en una calidísima, una caliente capital española donde encuentras a Peña y empiezan a platicar un poco esta investigación de la UIF y otros temas. Pero ¿cómo nace la idea de este libro? Pues mira, me parece que Peña Nieto es un personaje político muy interesante en términos mediáticos, de escándalos, polémico. Creo que es de las últimas figuras del PRI, si se le puede llamar así, porque lo regresó al gobierno de la presidencia de la República después de dos años de alternancia, después de que se crea a un PRI muerto. Fue el único que consiguió lo que no pudieron lograr los otros integrantes del grupo atlacomulco, poderoso, político, por muchos años, que fue ser gobernador y presidente. Y en una charla y hablando, digamos, cómo se gestó esta idea de hacer un libro con las entrevistas en primera persona con Peña Nieto, la gente habló de, oye, yo he hablado con él por llamadas telefónicas, una vez me lo encontré en tal lugar de Madrid. Entonces, ahí a mí me interesó platicar con él, buscarlo periodísticamente para platicar con él sobre todo, sobre los escándalos, sobre el exilio, sobre si pactó o no con López Obrador, sobre la transición democrática. Él abrió la puerta finalmente a la izquierda o a lo que sea que se llame morena de forma ideológica en términos políticos. A la 4T. Y por eso me interesaba hablar con él. Y entonces lo busqué a través de interlocutores que lo conocían. Fui a cenar una vez con él en julio del 2022 para plantearle la idea de las entrevistas. Yo le dije que estaba haciendo investigaciones alrededor de su persona, periodísticas, y que me interesaba entrevistarlo. Me tardé tres veces, tres vueltas a Madrid para poder lograr que él accediera a platicar on the record, es decir, con grabaciones, con una cámara. En algunos momentos no fue todo en las grabaciones, fue un momento apenas con cámaras, pero sí grabadas y grabaciones o entrevistas en las que yo pudiera citarlo textualmente sobre los temas más relevantes de su administración como presidente. Hay otras que hiciste en Punta Cana, ¿no? Eso fue en Punta Cana. En Dominicana. Lo entrevisté durante cuatro días que estuve en este lugar del Caribe, del Caribe de Rúplica Dominicana. Y ahí platicamos largo y tendido. La verdad es que fueron muchas horas entre pláticas un tanto formales e informales, pero él sabía que todas esas charlas iban a ser para el contenido de un libro, que es el que ahora estoy publicando, y que él aceptó hablar, no como un tema de autobiografía, ni autorizada, ni mucho menos. Es un trabajo periodístico. Y yo en realidad no volví a tener contacto con él después de que le hice las entrevistas. Entonces... ¿No leyó la última versión del libro antes de publicarse? Absolutamente no. De hecho, hoy lo que me comentan gente cercana a él es que le ha causado un tanto de sorpresa en su mismo círculo político íntimo, entre los puristas, entre quienes estuvieron en su gabinete, entre su familia incluso. Pero bueno, él sabía de antemano que eran entrevistas para un libro, y él estuvo dispuesto a hablar. Y a mí me parece que quería hablar, que quería expresar muchas cosas que sucedieron en su gobierno. Y su trayectoria, ¿no? Y que a su juicio considera que no lo trataron como creía que debían de haberlo tratado, ¿no? Los medios, los políticos, etcétera. Me parece muy interesante el personaje porque es un ascenso vertiginoso y después una caída verdaderamente dramática. Y bueno, tú le sacas muchos temas. Finalmente eres un gran periodista, Mario, y le sacas muchos temas, y todos ellos son muy sugerentes. Tú tienes la impresión, digo, en los expresidentes tenemos todas las disposiciones, ¿no? Tenemos un Salinas que hasta la fecha quiere como lavarse la cara, tratar de mostrar que el sexenio que él presidió este país no fue tan malo. ¿Tú le viste a Peña este intento como de justificar que su sexenio no fue finalmente un desastre, Mario? Mira, yo creo que él hace cierta autocrítica. A ver, creo que ningún político presidente va a hacer una autocrítica real, genuina. Yo creo que habló con transparencia de los errores que cree que cometió con el caso de Ayotzinapa, de subestimar que iba a convertirse en un asunto de Estado, en un tema federal. El caso de la Casa Blanca reconoce que fue un error haberle pedido a su entonces esposa, esposa Angélica Rivera, que saliera a dar la cara por él. Lo reconoce como tal, fueron errores. La visita de Donald Trump reconoce que le costó políticamente y que fue un error y que ahí se evidenció la pugna, la pelea que tenían entre secretarios de Estado, los más importantes, que era Miguel Oseo Ochoa de Gobernación y Videgaray, entonces de Hacienda, después regresó como canciller. Y yo creo que finalmente él, y me parece que incluso de forma legítima, también trata de rescatar lo que no fue tan malo, lo que él considera que fue bueno de su administración, como este famoso Pacto por México, un acuerdo político entre todas las fuerzas para sacar reformas estructurales. Y la única crítica que le hace al actual gobierno del observador, si es que puede considerarse como crítica, es que él considera que tienen visiones distintas con respecto a ese tema de reformas estructurales y sabe que el hecho de que el observador las haya echado abajo, todas las que hizo, educativa, energética, prácticamente telecomunicaciones, las institucionales con los organismos autónomos, etcétera, pues que son un retroceso, pero él dice que cada presidente, cada administración tiene su visión de gobierno, y en ese caso soy respetuoso, pero tenemos visiones políticas y de gobierno distintas. Eso es muy interesante. ¿Cómo lo vive, no? Porque finalmente cuando tú crees en algo y crees que es bueno para tu país y lo pones en marcha, como las reformas del Pacto por México, que llegue el siguiente gobierno y te desmonte absolutamente todo y tú no te despeinas, bueno, no se despeina Peña Nieto, y dice, no, no, yo lo respeto mucho, vino a hacer todo lo contrario de lo que yo hacía, pero un político que sienta que esté convencido de sus ideas, de beber y vivir eso como una derrota, una derrota histórica. ¿Tú sientes que Peña Nieto lo vive así? Pues yo creo que no, él se siente satisfecho con respecto a esos temas, dice yo, lo dice textual y está en el libro con cita textual, lo que mejor creí conveniente para el país como presidente de México, ahí quedaron esas reformas, ese Mexico's Moment, te acordarás, o del Saving Mexico, de las revistas internacionales. Exacto, y del Pacto por México, digamos, es lo que él rescata y él se siente orgulloso, eso es lo que él dice. A ver, yo como presidente estuve convencido de esas reformas, después pasó lo que pasó con los escándalos, con Ayotzinapa, con la Casa Blanca, con Malinalco y demás, y me parece interesante también que él reconoce también que muy al inicio de su gobierno prácticamente comenzó el declive, el punto de quiebre, yo digo en el libro que pasó del cielo al infierno muy rápido, en el segundo año de gobierno comenzaron estas crisis, y me parece que algo revelador que confiesa Peña Nieto es que él, digamos que en su interior, en sus pensamientos internos, creía que lo querían derrocar, es decir, me querían chingar, esa palabra utiliza textualmente, viene entre comillas, me querían tirar los partidos de oposición, me imagino que se refiere claramente a la izquierda, morena, o al PRD, etcétera, y dice que eso le costó políticamente, que además hubo una especie de confabulación con empresarios, con grupos de poder, que querían prácticamente derrocarlo, y en una de esas hasta llamar a elecciones, a ver, yo creo que como periodistas y como coordinadores, comunicadores, nunca vimos eso, no vimos a un Peña Nieto que ciertamente pensaba eso al segundo año de gobierno, pero que no se reflejó en la opinión pública, o que no se le vio, aunque él pensaba que lo querían tirar de la presidencia al segundo año. Oye, no, ciertamente, y hubo muchas voces, recuerdo algunos de los que ahora el presidente critica de los grupos de derechos humanos en torno a Yotzinapa, que pedían directamente su renuncia, pero fue un presidente que derramó un montón de dinero en medios, y muchos sienten que condicionó líneas editoriales, te contó si siente traicionado por quienes a lo largo de años él estuvo acompañando, y también su equipo más cercano, hablabas de Videgaray y Osorio, creo que Osorio anda ahí en torno ahora el Verde Ecologista, por lo menos están ya como cercanos en una deriva a la 4T, igual que su primo, ¿no?, el gobernador del Estado de México, Mario. Mira, con respecto a los medios, no elaboró mucho, y no sé si porque yo soy periodista y que además trabajo en varios medios de comunicación, con los que seguro él tuvo relación directa, pero él dice textualmente, yo tuve una buena relación con los medios, desde la campaña, vaya, todos los reflectores estaban puestos en Enrique Peña Nieto, era la figura política del momento, era el sex symbol, déjame decirlo de esa manera, también para el electorado, el electorado para muchas mujeres, ¿no? La gente le gritaba en la calle, ¿sí? Y los medios se le rendían a su mesa, en términos de cobertura mediática, porque era una figura que atraía en su momento, y él dice, yo tuve una buena relación, les di todo, pero muchos me trataron mal. Esa es la frase de Enrique Peña Nieto con respecto a, digamos, a unos años después de que salió de la presidencia, es lo que él recuerda, o digamos que su evaluación de su gobierno y el tema de la relación con los medios de comunicación, por un lado, y por el otro lado, con respecto a quienes lo acompañaron en su gabinete, a las figuras políticas, él a todos los tiene, digamos, en buena estima, hace muchas remembranzas, recuerda, evoca, incluso en las entrevistas, trata de recordar más momentos personales con su gabinete, cómo llegaron, cómo sortearon crisis o temas álgidos durante el gobierno, pero da la impresión también de que se siente abandonado, de que se siente solo porque... ¿Lo viste muy solo en Madrid? Yo lo vi solo, yo lo percibí solo porque además de todo coincidió que venía saliendo de la pandemia, ¿no? Es decir, vivió tres años posterior al gobierno, pues muy solo en Madrid con su chofer, dice que su chofer se volvió confidente, amigo, chofer, trabajador, etcétera, porque no podía visitarlo su familia, sus amigos desaparecieron, cayó la pandemia, y me da la impresión de que sí, él siente esa soledad de Madrid. Y te dijo que hace... Tiene más amigos españoles que mexicanos allá, por ejemplo, o en Punta Cana. No, 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 no lo dudo. Pero te dijo que hace, aparte de jugar golf, porque uno se pregunta, pues, un expresidente, hay quien se dedica a dar conferencias, Cedillo es un académico distinguido en, por supuesto, en los Estados Unidos. No me imagino a Peña Nieto de académico de absolutamente nada. Pero, ¿te dijo en qué? ¿En qué se entretiene? ¿Qué hace a lo largo del día? Él dice que terminó su ciclo político, que no piensa volver a la actividad pública, política, ni en México, ni en ningún país. Dice que va a buscar otra cosa que hacer, no elabora en qué es lo que quiere, o tiene planeado hacer, digamos, o dedicarse el resto de su vida. Sí, siendo un hombre joven, ¿no? Lo viste todavía muy vital, ¿no? Yo lo vi muy vital, pero básicamente no me contó nada más de sus actividades profesionales. De hecho, incluso me dio la impresión, o se veía que no tenía la, digamos, la noticia de lo que sucedía en México en términos puntuales, la coyuntura política, social, económica. Pero sí se había enterado, con eso abres, ¿no? De la investigación que tenía la UIF en su contra. Esa sí la tenía muy clara, ¿no? Eso sí, porque además fue cuatro días después de la primera vez que yo lo vi en Madrid en julio del 2022, cuando Pablo Gómez sabió la mañanera hablar 24 minutos, me parece, sobre una investigación financiera en contra de su persona y de su familia y con la venia, o el permiso del presidente, el observador. A mí me dio la impresión de que él me quería cancelar la reunión porque supuso que iba a estar preocupado y iba a estar buscando abogados para tratar de entrarle al tema jurídico, pero no, lo vi muy tranquilo, me dijo todo eso. La mayoría de lo que comentó Pablo Gómez es verdad, lo reconozco, pero además todo está registrado, todo tiene, digamos, sustento y no hay nada ilegal, no me estoy preocupado, ni siquiera estoy pensando en contratar un abogado, yo me pongo a disposición de las autoridades y me van a buscar. No lo vi preocupado en ese momento. Ya después reconocen en las siguientes entrevistas, sobre todo en Punta Cana, que sabe que hay investigaciones en la Fiscalía General de la República abiertas entre estas unas de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él cree que son políticas, él dice que las van a mantener abiertas porque el gobierno actual quiere tener abiertos expedientes contra él por si se ofrece, utiliza esa frase, y dice que incluso va a buscar que se cierren las investigaciones una vez que acabe el gobierno actual. Porque el gobierno actual, bueno, Ester niega en varias ocasiones que no hubo pacto con López Obrador, pero en política se juzgan las cosas por sus resultados, Mario. Sí, sí, sí. Él dice que no hubo pacto, que ni siquiera había necesidad de hacer pacto porque la atracción o el arrastre social y la popularidad de López Obrador ya era tal que prácticamente era imposible detenerlo en las elecciones del 2018. Yo he dicho en otras conversaciones que me parece a mí como periodista que ahí está implícito el pacto, es decir, no hubo necesidad de firmar nada, de darse la mano, de decir, vamos a hacer un pacto de impunidad, de no agresión y de que yo te dejo pasar para que seas presidente, sino que simplemente él lo metió en las manos. Él sabía que cualquier candidato que pusiera incluido a José Mit, porque él decía, yo estaba entre Pepe... Pepe Mit y Pepe Narro, usted dice, ¿verdad? Sí. Uno decía que era Videgaray Osor y resulta que era Mit y Narro. No, no, no. Eran sus dos gallos, los dos Pepes, Pepe Narro y Pepe Mit. Dice que se decide por Pepe Mit porque era el que transitaba con los peristas y con los panistas. Era un funcionario transseccional que había estado en el gobierno de Calderón. Se metió a su gabinete y finalmente él comenta esto, ¿no? O sea, yo elegí, me fui por esa vía, por esa vía, pero además reconoce que durante la campaña y el proceso electoral del 2018 él se sabía prácticamente perdido y también lo sabía su gente cercana del PRI, del gabinete, los empresarios que le pedían que hiciera algo, que interviniera. Algunos le dijeron, proponga este caso de Slim, ¿no? Que querían que fuera el candidato. Lo reconoce. Él dice que no trae tan fresca esa historia, pero yo con otras fuentes la confirmé y además el presidente me parece que es un libro, ¿no? Oye, de Ricardo Anaya y el acoso que desde su gobierno se autorizó para tratar de bajar al candidato panista, ¿te contó algo? Pues él dice que no hubo tal, que nunca hizo un pacto ni con el PAN cuando Felipe Calderón, cuando ganó la presidencia y demás, que también ahí estuvo metido el PRI, y que tampoco con Anaya, él dice que el PRI siempre tuvo la idea fija de tener a su candidato, buscaron entre muchas opciones, se decidieron por Pepe Meade, pero que considera que no hubo persecución con respecto a Ricardo Anaya, hay quienes dicen lo contrario, incluso yo publico en el libro varias versiones periodísticas de investigaciones y de versiones periodísticas donde hablan de que sí se intentó hacer un pacto y que no funcionó porque Ricardo Anaya empezó a subirle el tono a su candidatura diciendo que iba a meter a la cárcel a Peña Neto si le encontraba casos de corrupción, entonces ahí, como que ahí fue el punto de quiebre de esa posible alianza o potencial alianza y entonces se quedaron por su lado cada uno. No, súper interesante, y me queda un minuto, ¿lo sentiste como un hombre en paz consigo mismo o como un alma en pena? Yo creo que mitad, mitad, mi querido Leonardo, mira, yo creo que sufre por algunas cosas en términos de exarrepiente, de que muchas cosas no le salieron bien, que su sexenio se fue, le dio al traste muy pronto en el gobierno después de haber entrado con altas expectativas, sin embargo, él dice que pues terminó su ciclo político, mira, con todo y todo él hizo cosas que no hicieron prominentes políticos o priistas de México, entonces yo creo que él con un dato superficial como sí es su personalidad, me parece que con eso él queda satisfecho, tiene remordimientos, tiene cosas en la cabeza que reconoce que no funcionaron, que lo hizo mal en términos de tomar decisiones, pero yo no lo veo como un alma en pena como tal, yo creo que él rescata lo poco bueno o mucho, depende cada quien como lo considere que pudo hacer con su gobierno y él está retirado de la política y yo no sé qué le depara el destino porque la pregunta es si regresa a México o no. Ya les quitaron la visa dorada, ¿no? Yo creo que le van a quitar la visa dorada porque ya hay una reforma ahí en términos de esa política para extenderle las visas doradas a los extranjeros que invierten en España, pero yo no lo veo con ganas de regresar porque él dice que quiere seguir guardando ese respeto, esa sana distancia con el presidente en turno, con quien sea que llegue, pero que sí le interesa regresar a México para ver a su familia, me parece que su mamá no puede viajar, no puede hacer viajes largos y por lo tanto no la ha visto en mucho tiempo y entonces es parte de lo que él acongo jamás un tema personal, familiar, que los errores que haya cometido en su gobierno que fueron muchos y que lo reconoce. Es mexicano por la gusto que vivas en Madrid, siempre recuerdas a tu patria. Mario, pues te felicito por el libro y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, mi querido Leonardo, es un placer estar en tu programa y saludos al auditorio. Gran abrazo, pues ahí tiene a Mario Maldonado, con esto nos vamos.